Cerrar las discotecas en Cataluña, ¿qué te parece? Una puta mierda, que no puede ser, que tenemos que ver nosotros. Es lo mismo que salir a comer o ir a un bar a las 5 de la tarde y estemos todos en el mismo lugar a las 5 de la tarde, lo mismo a las 12 de la noche o a las 3 de la mañana, ¿entendés? Este viernes la Generalitat decidió cerrar en Barcelona y el resto de Cataluña las discotecas a partir del sábado. Entonces, pues decidimos salir con la cámara de noche a preguntar a jóvenes y reguetoneros a ver qué pensaban. No toques el micro, no toques el micro. ¿Qué te parece que vayan a cerrar las discotecas? No me parece bien porque hay mucha gente que vive de ello. Barcelona también es una gran atracción para turistas y no van a venir tanto si saben que no tienen bares de cofas y discotecas. Yo creo que es una decisión adecuada. Creo que entiendo que la gente tiene ganas de salir y ganas de fiesta, pero discotecas tendremos siempre. Yo creo que es muy triste porque, escuchen, lo que creo es que este virus está en todos lados. Italia, Francia, España, Grecia. ¿Solo España está cerrada? No. ¿En el Reino Unido está cerrada? No. Pero tenemos que compartir los virus. Soy sanitaria y la cosa se está poniendo fea. Y no estamos teniendo conciencia de lo que hemos pasado. Lamentablemente es la única forma de pararnos un poquito. No hay forma, no encuentro otra manera. Traeza la calle y no nos protegemos los clientes. Me duele mucho porque la economía va a estancarse, vamos a tener muchos problemas, pero no hay otra opción. De hecho, como bailarín, te digo que una de las medidas más preocupantes que puede tener un gobierno o un país contra una sociedad es reprimir el arte y la cultura porque está reprimiendo la expresión y cuando tú quitas la expresión ya es que realmente capas a la sociedad. ¿Tú eres una persona responsable, joven? ¿Entiendes la situación? ¿Quién tiene la culpa de esto? Tampoco se trata de echar culpas a nadie, sabiendo que a priori la única solución que puede haber es controlarlo en la medida de lo posible. O sea, ¿creéis que la culpa la tiene el alcohol? No. No. La culpa la tenemos los jóvenes que queremos divertirnos y las personas que nos dan diversión. Mientras sigan abiertas, nosotras vamos a seguir yendo porque, bueno, es divertido. O sea, es nuestra vida, no sé. ¿Cuál es el mejor plan que has hecho durante esta cuarentena? Irme de Cataluña. Fin de pasado que hice una reunión con seis amigos en mi casa de la montaña. Meditar. Meditar. Y trabajar desde casa. Si ahora os digo que podéis pagar 18 euros por ir a una discoteca, ¿qué preferís? ¿Ese plan o ir a la discoteca? Ese plan. Plan de peli en casa. Si es una discoteca en Cataluña sin aforo limitado, o sea, que esté full llena de gente, te pago los 18 euros. No tengo ningún problema, pero que valga la pena. No me hagas pagarte 18 euros con 15 personas en una discoteca. ¿Es posible perrear en casa con solo 10 personas? No, pues no, no sé. Puedes perrear como tú quieras. ¿Te puedes perrear con mascarilla? Sí, yo digo que sí. Póntelo en casa, disfruta a tope, cierra los ojos y baila. Que siempre se puede, hay que reucatela. que invite un 2, 3 amigos hasta 10, música y listo. O sea, el perro está abajo y la mascarilla está arriba. Exactamente. Muy bien.